Por allá de algún lugar donde la hora no va a importar Donde nadie nos puede estorbar Donde la brisa acariciará tu piel Mientras yo beso tus labios Por a perderme en tu cuerpo Y en tus brazos tu entorra el técnico Las estrellas serán tu testigo Nos entregamos con pasión y amor Será nuestro mejor unido Vamos, te llevo Sin muchas palabras a un lugar distinto Donde no hay nadie que escuche Cuando grites mi nombre Donde podamos entregarnos Sin guardarnos el mundo Vamos, te llevo Sin muchas palabras a un lugar distinto Donde no hay nadie que escuche Cuando grites mi nombre Donde podamos entregarlos Sin guardarnos el mundo Por eso te hay amor en mi lugar Las estrellas serán tu testigo Me ahogo en tu cuerpo Por increíble besos Por increíble besos Tengo unido de amor en mi lugar Por eso te hay amor en mi lugar Y ahí podremos ver el mundo En sol y las estrellas Planetas y las estrellas serán que nos amamos Voy a hacerte el amor Amor, 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 amor En la luna Gritaré que te amo Que no lo sigas para siempre No importa que digas la que llegue Voy a hacerte el amor Que no hay nadie que escuche No hay nadie que escuche Que no hay nadie que escuche Vamos de lleno, sin muchas palabras, a un lugar distinto Donde no hay nadie que escuche, cuando grites mi nombre No te podamos entregarlo, siempre revuelve el sol Vamos de lleno, sin muchas palabras, a un lugar distinto Donde no hay nadie que escuche, cuando grites mi nombre No te podamos entregarlos, sin importarnos el mundo Por ese que el amor en la luna, las estrellas sean los testigos Me ahogo en tu cuerpo, muerto y mis besos, el nacido de amor en la luna Por ese que el amor en la luna, y ahí podremos ver el mundo En sol y las estrellas, planetas y cometas, celebrarán que nos amamos Por ese que el amor en la luna, amor, 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 en la luna Gritaré que te amo, que lo muestras para siempre No importa que diga la gente, por ese es de los dos Por eso que el amor en la luna, y ahí podremos ver el mundo Ok, chicos Gracias Gracias Gracias